Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. En el corregimiento de Santa Isabel en la vía San Roque La Paz ocurrió un accidente de bus el cual dejó 3 muertos y 24 heridos. El vehículo que cubría la ruta Maicao-Bogotá con 39 pasajeros salió de la vía por causas aún investigadas. El conductor, segundo Simeón Silva Atuesta, falleció en el lugar, mientras que dos mujeres murieron tras ser trasladadas a un centro asistencial. Una menor de 7 años, junto a otros heridos, fueron llevados al hospital de Chiriguaná con politraumatismos y lesiones variadas. Las autoridades investigan las causas del accidente. Tras permanecer varios días en un centro asistencial de esta ciudad, falleció en las últimas horas Wilber Pana López, de 72 años, quien había sufrido un grave accidente de tránsito en moto, justamente registrado en el barrio Los 450 Años de esta ciudad. De Wilber Pana López, conocido como El Pana, se conocía que residía en el barrio María Camila Sur de Bayerupán y se desempeñaba como electricista. En un emotivo homenaje fue develada la escultura del reconocido compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, conocido como El Flaco de Oro. Una gran emoción, significa mucho para mí, yo estoy acostumbrado a homenajes, pero este ha sido muy popular, muy sentido, muy lleno de folclor y de verdad estoy muy agradecido. El acto coincidió con el cumpleaños del maestro Gutiérrez, rindiéndole tributo a su vida y legado musical. Varios artistas vallenatos participaron en el evento, interpretando algunas de sus célebres composiciones. Y escuchen esta historia, un hombre que había retirado 140 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada dentro de un centro comercial aquí en Bayerupán, fue víctima de un fleteo. Luego de que delincuentes lo siguieran durante varios minutos hasta el centro de la ciudad, donde le dutaron un bolso que contenía todo el dinero. Autoridades informaron que esta persona no solicitó el acompañamiento policial. En Chimichagua fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, identificados como Ingrid Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez en la vereda Santa Elena. Presuntamente responsables del asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía, ocurrido el 25 de agosto en Astrea, quien fue presuntamente víctima de extorsión. Una recompensa de 20 millones de pesos permitió la información clave en el operativo. En una clínica de Bosconia permanece el exalcalde de Bayerupán, Luis Fabián Fernández, quien fue capturado en dicho municipio mediante una orden de captura vigente para el cumplimiento de una condena de 5 años y 3 meses de prisión por la adjudicación de un contrato de 452 millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos legales. Un presunto abuso de autoridad por parte de la policía se registró en las últimas horas aquí en el barrio La Nevada de Valledupar. Todo inició después de que policiales iniciaran una persecución a un motociclista que llevaba como parrillero a un hombre, lo cual es totalmente prohibido aquí en la ciudad. Este motociclista lo que hizo fue huir y además resguardarse en una vivienda de un familiar en dicha localidad. Él logra cerrar la puerta y ellos gritan afuera que era ratero. Yo vengo y le digo a él que porque tiene que huir si él no había hecho nada y él me dice que abra la puerta pero que le diga que no le vayan a pegar porque él no estaba haciendo nada. Yo le digo que tranquilo, me paro y le digo a ellos que por favor que yo les voy a abrir la puerta pero no quiero que ingresen a la casa porque había dos niños adentro y me podían mirar las cosas del apartamento. El policía que está en la puerta, él cede y se quita pero viene llegando otra patrulla que es el que patea la puerta. Yo estoy quitando el seguro de la puerta cuando él viene y patea la puerta. Donde yo no me quito, él me hace un daño con la puerta más grande. Él viene con el arma en la mano y me pega en la cara. Alianza FC cayó ante el Deportivo Pereira 1 por 0 en un partido aplazado de la Liga Betplay 2024 número 2, disputa que se dio en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Fue un buen primer tiempo, un buen primer tiempo donde el equipo inició generando situaciones para concretar, pero hemos sido muy benévolos, perdonamos demasiado y eso nos cuesta. Aunque el conjunto visitante tuvo vocación ofensiva, el equipo mate caña se quedó con los tres puntos. El próximo 15 de septiembre en el Centro Comercial Guatapurí Plaza se llevará a cabo el lanzamiento del Festival Agrícola y Minero número 41 de la Jagua de Ibirico, haciendo reconocimiento al rector Eber Ruiz. Este evento, que resalta las tradiciones agrícolas y mineras de la región, reconocerá la trayectoria del rector como una figura destacada en el desarrollo de estas actividades. Yo soy oriundo del corregimiento de La Palmita, del municipio de Las Aguas y desde luego a uno le reconforta que los paisanos le den ese estímulo, porque es un estímulo, porque aún nos queda un largo camino por recoger en el sector educativo y estoy altamente agradecido y estaré el día domingo allá acompañándole a la Junta de Directivos, a los organizadores, al señor alcalde, a la gestora del municipio. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En el corregimiento de Santa Isabel, en la vía San Roque La Paz, ocurrió un accidente de bus el cual dejó 3 muertos y 24 heridos. El vehículo, que cubría la ruta Maicao-Bogotá, con 39 pasajeros, salió de la vía por causas aún investigadas. El conductor, segundo Simeón Silva Atuesta, falleció en el lugar, mientras que dos mujeres murieron tras ser trasladadas a un centro asistencial. Una menor de 7 años, junto a otros heridos, fueron llevados al hospital de Chiriguaná con politraumatismos y lesiones variadas. Las autoridades investigan las causas del accidente. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía San Roque La Paz, a la altura del corregimiento de Santa Isabel, zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. Un bus interdepartamental de la empresa Copetran cayó a un barranco dejando el saldo de 3 personas muertas y 24 heridas, la mayoría de origen venezolano. El bus, de placas NTN669, número interno 12300, cubría la ruta Maicao-Bogotá. Transportaba 39 pasajeros y era conducido por segundo Simeón Silva Atuesta, quien falleció en el lugar de los hechos. Otras dos mujeres, de quienes hasta ahora se desconoce la identidad y se transportaban como pasajeras, también perdieron la vida cuando eran atendidas en un centro asistencial. De acuerdo a versiones preliminares, presuntamente el conductor perdió el control y se salió de la calzada, generándose el fatal accidente. Autoridades de tránsito investigan para esclarecer las causas de este lamentable hecho. Los heridos Entre las personas heridas se encuentran Mayerlis del Carmen Zuleta, quien presenta herida abierta en el rostro lado derecho. Yoseanis Vallecillos, nacionalidad venezolana, de 29 años, sufrió politraumatismos y hematomas en cabeza y brazos. Juan Carlos Yunis Castellanos, con politraumatismos y hematomas en piernas-brazos. Víctor Alfonso Penagos Rodríguez, oriundo de Cundinamarca, presenta hematomas en pecho y dislocación de hombro. Caterin Castillo, de 27 años, presenta dislocación de hombro derecho y hematomas en piernas y cabeza. José Leonicio Ojeda, de 42 años, sufrió dislocación de hombro derecho. David Ipuana, de 30 años, presenta hematomas en cabeza y pierna derecha. Y Verónica José Medina Núñez, de 7 años, nacionalidad venezolana, presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Según reporte de las entidades hospitalarias, también resultaron heridos. Miley Disvelada Ortega, 20 años, Lucía Mercedes Bracho Martínez, Jaquelique Landaeta, Joseani Valencillos, 29 años, Elisabeth Consuelo, Ani Sofía Petit, 1 año, Ricardo José Castillo, Nayeli Carolina Castillo Romero, 23 años, Yorgelis del Valle Núñez Núñez, José Luis Jiménez Mavares, Jesús Daniel Jiménez y Juan Carlos Tubo Castellanos, todos de nacionalidad venezolana. También se reportan como lesionados el niño Miguel Ángel Triana, de 1 año, Vertida González, Fabiola Uriana, Oriunda de La Guajira, Y Rubén Darío Hernández, de 25 años, natural del municipio de Valledupar, Cesar. Todos fueron trasladados a los hospitales de Chiriguaná y Curumaní. Sergio Gil, gerente del hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná, manifestó que uno de los heridos fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos con trauma de tórax, y el resto están en condiciones estables, según el último reporte médico. Agregó que una de las víctimas mortales, una mujer, de 71 años, ingresó al centro de salud en condiciones críticas, falleciendo a los pocos minutos por la gravedad de las heridas. Y escuchen esta historia. Un hombre que había retirado 140 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada dentro de un centro comercial aquí en Valledupar, fue víctima de un fleteo, luego de que delincuentes lo siguieran durante varios minutos hasta el centro de la ciudad, donde le hurtaron un bolso que contenía todo el dinero. Autoridades informaron que esta persona no solicitó el acompañamiento policial. Un hombre fue víctima de un millonario fleteo en el corazón del centro de Valledupar, en la carrera 10'16, a pocos metros de una entidad bancaria. Según las primeras versiones, el afectado transportaba 140 millones de pesos en un maletín, y tras bajarse de un taxi acompañado de un amigo, fue interceptado por varios delincuentes que se movilizaban en motocicleta. Los sujetos, al parecer armados, actuaron con rapidez y precisión, despojando al hombre del dinero en cuestión de minutos antes de huir del lugar. La víctima, quien no resultó herida físicamente, quedó en estado de shock ante la magnitud del robo. Inmediatamente después del incidente, la sillín de la policía inició labores de inteligencia y se desplazó al lugar de los hechos para recopilar información. Uno de los principales pasos en la investigación es la revisión de los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, las cuales podrían ser claves para identificar a los responsables y determinar su ruta de escape. Un presunto abuso de autoridad por parte de la policía se registró en las últimas horas aquí en el barrio La Nevada de Valledupar. Todo inició después de que policiales iniciaran una persecución a un motociclista que llevaba como parrillero a un hombre, lo cual es totalmente prohibido aquí en la ciudad. Este motociclista lo que hizo fue huir y además resguardarse en una vivienda de un familiar en dicha localidad. Fue allí que los policías aparentemente pertenecientes al CAI del barrio Garupal ingresaron inapropiadamente a la vivienda, golpeando a una mujer quien narró lo sucedido. Los hechos fueron que yo estaba en mi casa durmiendo el día 3 de septiembre y venía la policía persiguiendo a mi primo por un comparendo. Él logra cerrar la puerta y ellos gritan afuera que era ratero. Yo vengo y le digo a él que por qué tiene que huir si él no había hecho nada y él me dice que abra la puerta pero que le diga que no le vayan a pegar porque él no estaba haciendo nada. Yo le digo que tranquilo, me paro y le digo a ellos que por favor que yo les voy a abrir la puerta pero no quiero que ingresen a la casa porque había dos niños adentro y me podían mirar las cosas del apartamento. El policía que está en la puerta, él cede y se quita, pero viene llegando otra patrulla que es el que patea la puerta. Yo estoy quitando el seguro de la puerta cuando él viene y patea la puerta. Donde yo no me quito, él me hace un daño con la puerta más grande. Él viene con el arma en la mano y me pega en la cara. Entonces ahí es donde me hace la herida esta y gracias a lo que él me hizo, me hicieron una cirugía plástica. El señor le pegó, espérate que le voy a reventar la cabeza. Bueno, el procedimiento a seguir fue de que mi cliente, la señora María José, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales agravadas. Hasta el momento no se ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. Ella está un poco atemorizada porque uno de los agentes involucrados en los hechos intentó acercarse a su señor padre. Sí, el proceso penal inició con la investigación, inicia con la noticia criminal que es la denuncia que se interpone. Entran a investigar, como manifesté la Fiscalía, quién fue el responsable, cuáles fueron los delitos que se tipificaron con estas conductas. Para el suscrito es claro que es unas lesiones personales agravadas por las lesiones que le causaron en el rostro a mi cliente, quien no estaba haciendo más nada que descansar en su casa. No se tienen los datos exactos de la gente involucrada en vista que estos señores cuando estaban haciendo los procedimientos tenían chalecos antibalas que cubrían su nombre y su número, así como también usan unos pasamontañas para supuestamente cubrirse del sol, pero lo que buscan es ocultarse. No permiten realizar el proceso con garantías de publicidad, de saber qué policía, qué agente está haciendo este procedimiento. Ellos deben de tener el nombre y el número de identificación a la vista, entonces yo considero que a futuro la policía deberá tomar medidas con estos temas. Tras permanecer varios días en un centro asistencial de esta ciudad, falleció en las últimas horas Wilber Pana López, de 72 años, quien había sufrido un grave accidente de tránsito en moto, justamente registrado en el barrio Los 450 años de esta ciudad. De Wilber Pana López, conocido como El Pana, se conocía que residía en el barrio María Camila Sur de Vallirupán y se desempeñaba como electricista. Las horas pasaban y los familiares de Wilber Pana López, conocido cariñosamente como El Pana, cambiaban el miedo por la fe y las oraciones por las lágrimas, aferrándose al milagro doblando rodillas en la capilla de un centro médico de la ciudad. Al mismo tiempo recordaban lo ocurrido, recordaban ese momento triste cuando recibieron la noticia de su accidente en moto. De Pana decían sus amigos que era un buen tipo, que sonreía constantemente y que a pesar de sus 72 años, era muy activo y jocoso. Aunque su voz, después de aquella noche del accidente en moto, se empezó a apagar con cada puesta del sol y eso originaba en los suyos mucha, pero mucha tristeza. Era septiembre, justo el 13, y sus familiares seguían allí, clamando al de arriba para que sanara a su ser querido que había sufrido graves lesiones en distintas partes del cuerpo aquel día en el barrio 450 años, aquella noche en la que tendido en el suelo empezaba a luchar por su vida. Pero un médico salió de una habitación hacia las 10 de la mañana de este viernes para contarles novedades de su estado de salud. Y es allí donde llegan esos momentos incómodos para ellos, donde deben llenarse de fortaleza para informar que un ser querido ha perdido. Y ese, lamentablemente, fue el caso del panita, que ahora ya no estaba entre nosotros. Está claro que a pesar de que un día la vida termina, nunca estaremos preparados para perder a alguien. Y desde allí, solo queda llevarlos en el corazón dondequiera que estemos, o cada vez que miremos al cielo desde donde arriba, cuida los suyos. En un emotivo homenaje fue develada la escultura del reconocido compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, conocido como El Flaco de Oro. Una gran emoción, significa mucho para mí. Yo estoy acostumbrado a homenajes, pero este ha sido muy popular, muy sentido, muy lleno de folclor. Y de verdad sí estoy, estoy muy agradecido. El acto coincidió con el cumpleaños del maestro Gutiérrez, rindiéndole tributo a su vida y legado musical. Varios artistas vallenatos participaron en el evento, interpretando algunas de sus célebres composiciones. Con lágrimas de emoción recibió el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello el homenaje durante la develación de la escultura de cera, que en su honor hará parte del Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata, que se construye en esta capital. El reconocimiento a su vida y obra musical se realizó en la plazoleta María Concepción Loperena, en Valledupar, ante más de 3.000 asistentes, que desde temprano se concentraron para presenciar el acto al que se sumaron los artistas Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Chabuco y Rafael Santos Díaz, al interpretar los éxitos del maestro en esta fecha, en la que además celebró su cumpleaños 85. Una gran emoción, significa mucho para mí. Yo estoy acostumbrado a homenajes, pero este ha sido muy popular, muy sentido, muy lleno de folclor, y de verdad sí estoy, estoy muy agradecido. No encuentro palabras para explicar este momento. Maestro, más que merecido este homenaje con su trayectoria musical, usted crea un hombre romántico, ¿cómo describiría este momento de su vida? Bueno, ya en el ocaso de mi vida, me trae recuerdos de mi juventud y me da fortaleza para seguir viviendo lo que me falta por vivir. ¿Se parece o no se parece, maestro? ¿Se parece o no se parece? No, demasiado, yo me asusté. Con palabras sentidas, el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello agradeció el homenaje que le rindió la gobernación y manifestó su impresión al ver la escultura por su parecido. En el momento justo de la develación, el compositor de Confidencia estaba cantando algunos de sus éxitos en la parte baja de la tarima, quedando sorprendido cuando vio su figura en cera. Durante la velada en las voces de Peter Manjarres, Ana del Castillo, Chabuco y Rafael Santos, los asistentes escucharon canciones impregnadas de poesía de la autoría de Gustavo Gutiérrez, como Calma mi melancolía, Recuérdame, parrandas inolvidables, así fue mi querer, te quiero porque te quiero, sin medir distancias, camino largo, si te vas te olvido. Y en la parte final, el propio homenajeado deleitó al público con algunas de sus canciones como Confidencia y Paisaje de Sol. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente La Universidad Popular del Cesar, rumbo a la acreditación institucional Tenemos los programas acreditados exigidos Y también contamos con las condiciones institucionales aprobadas por el Ministerio de Educación Vamos rumbo a la acreditación institucional La acreditación institucional es compromiso de todos En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar Que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación Alcanzando 9.419 empresas afiliadas Que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos Se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores Impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato Instalable con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CLJ O nuestra página web www.gpsalarmaclj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el Corazón del Valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en Diseño y Confección de Moda Masculina a la Medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti En un esfuerzo conjunto por reforzar la seguridad y la convivencia en los municipios Bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Valledupar Se llevó a cabo un importante Consejo de Seguridad Liderado por los alcaldes de los municipios de Valledupar La Paz, Manaure, San Diego y Codasi Así como otras autoridades y líderes locales Durante el encuentro, se abordaron las problemáticas de seguridad que aquejan a la región Como el aumento en delitos del avigiato El control de la criminalidad y el fortalecimiento de estrategias de prevención En la tarde de hoy, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana Estamos aquí reunidos con todos los alcaldes del área metropolitana Los alcaldes del municipio de Manure, La Paz, San Diego Valledupar Y estamos verificando, realizando una Verificando la situación de orden público y seguridad en cada uno de estos municipios Varias conclusiones importantes De mantener las caravanas de seguridad Una estrategia conjunta para atacar el delito de avigiato y carneo Por supuesto, un compromiso de todos los alcaldes de mejorar las condiciones de tecnología En los circuitos cerrados de televisión, las cámaras, incluir elementos de inteligencia artificial La Secretaría de Gobierno Departamental también Se compromete con la adquisición de tecnología específica para combatir el delito con drones Eso yo creo que son unas conclusiones muy importantes Y se programó un seguimiento mensual que se realizará hoy dentro de un mes en el municipio de San Diego Entre las principales medidas acordadas se destacan El aumento de la presencia policial en zonas rurales y urbanas críticas El fortalecimiento de los programas de prevención del delito y convivencia ciudadana La creación de un canal directo de comunicación entre las autoridades locales y la policía Para atender emergencias y coordinar acciones rápidas La implementación de operativos conjuntos para combatir el avigiato Hurto en todas sus modalidades Microtráfico y otros delitos que afectan a la comunidad La importancia de adquirir tecnología de cámaras, antenas y radios de comunicación Reconocimiento de placas, rostros y mantener circuitos cerrados de televisión existentes Alumbrado público en la vía La Paz Manaure Inversión de parte automotor para la fuerza pública Mayor presencia de personal de carabineros y ejército nacional en la zona rural Especialmente en Caracolihueco, Media Luna y Minguillo Tránsito municipal, vehículos grúas y patios para dejar los vehículos Inmovilizados Capturas efectivas contra la extorsión Vigilancia permanente en las vías Estrategia contra el avigiato con más personal de policía judicial Planes y programas contra el hurto Las lesiones y el homicidio Planes de registro y control a personal y establecimientos En una clínica de Bosconia permanece el exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández Quien fue capturado en dicho municipio mediante una orden de captura vigente Para el cumplimiento de una condena de cinco años y tres meses de prisión Por la adjudicación de un contrato de 452 millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos legales Luego de ser capturado en horas de la mañana de este jueves 12 de septiembre Mediante sentencia del primero de febrero de 2021 Suscrita por el juez Franklin Martínez Solano La sentencia que es de primera instancia le impuso una pena de prisión de cinco años y tres meses de prisión Tras declararlo responsable penalmente por haber adjudicado un contrato a la Fundación Zeta Chigoneshi Representada por Alex Asdrúbal Padilla Ropero Por valor de 452 millones 200 mil pesos Destinado a capacitar a la población indígena a Aruaca Sin que la entidad contratista cumpliera con los requisitos exigidos por la ley para contratar con el Estado La captura de Fernández ha suscitado interés en torno al avance de sus líos penales Especialmente considerando que en 2022 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia del delito de peculado Por aplicación oficial diferente Esta absolución había sido el resultado de un proceso donde se le acusaba de mal manejo De un contrato de 1.500 millones para la seguridad ciudadana en Valledupar Se espera que en el transcurso de este viernes 13 de septiembre El exmandatario sea trasladado desde Bosconia hasta Valledupar Para ser puesto a disposición de las autoridades competentes En Chimichagua fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo Identificados como Ingrid Joana Madrid Pérez Cristo Jesús Solís Caballero Y David Patiño Jiménez en la vereda Santa Elena Presuntamente responsables del asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía Ocurrido el 25 de agosto en Astrea Quien fue presuntamente víctima de extorsión Una recompensa de 20 millones de pesos Permitió la información clave en el operativo En diligencias de allanamientos por parte del personal de la Policía de Investigación Criminal En coordinación con el CTI de la Fiscalía Se logró la captura de dos hombres y una mujer Presuntamente responsables del asesinato de la comerciante del municipio de Astrea Yulibet Schleuger Mejía De 32 años En hechos ocurridos el 25 de agosto en el bar El Cacique De la referida población Se trata de Ingrid Joana Madrid Pérez Cristo Jesús Solís Caballero Y David Patiño Jiménez Quienes fueron capturados en la vereda Santa Elena del municipio de Chimichagua Les fueron incautadas varias armas de fuego Al respecto el coronel Eduardo Chamorro Comandante de la policía en el Cesar Informó que las armas incautadas Serán sometidas a valoración balística Para determinar si fueron utilizadas en el homicidio de la comerciante Todo es materia de investigación Eduardo Esquivel López Secretario de Gobierno del Cesar Agregó que junto a la fuerza pública Se determinará si estas personas pertenecen a una banda delincuencial Que opera en el municipio Por lo que se avanza en las investigaciones Por este caso Había una recompensa de hasta 20 millones de pesos Y por fuentes humanas Se dio con la ubicación de estas tres personas capturadas Una persona ofreció información certera Y está en proceso el pago de la recompensa Los capturados fueron puestos a disposición De las autoridades competentes para su judicialización Bajo las políticas de la Dirección General Y en el horizonte de investigación criminal Y en el marco de la Operación Caribe En el municipio de Chimichagua Mediante diligencia de registro allanamiento Se logra la captura de dos hombres y una mujer La seccional de investigación criminal e inteligencia policial En un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación Con el Cuerpo Técnico de Investigación Y con el apoyo del GAULA Militar Se llevó a cabo una diligencia de registro de allanamiento En la vereda Santa Elena de la zona rural Del municipio de Chimichagua Logrando materializar la captura De tres personas Integrantes al parecer del Clan del Golfo La incautación de dos armas de fuego Tipo pistola y un revólver Con munición de diferente calibre Y equipos móviles Según información suministrada por la comunidad Las armas de fuego incautadas al parecer estarían involucradas En el ataque sicarial ocurrido el pasado 25 de agosto En el municipio de Astrea En donde lamentablemente fallece la comerciante 32 años Yulibet Mejía Ultimada en un establecimiento público en el barrio La Concepción Los capturados serán dejados a disposición Ante juez de control de garantías Por los delitos de fabricación, tráfico, puerto, tenencia Armas de fuego y municiones Las armas de fuego incautadas Serán sometidas al Sistema Único de Comparación Balística Sukoa Con el propósito de determinar Si han sido empleadas En otros hechos delictivos en el departamento del Cesar El próximo 15 de septiembre En el Centro Comercial Guatapurí Plaza Se llevará a cabo el lanzamiento El evento del Festival Agrícola y Minero Número 41 de la Jagua de Ibirico Haciendo reconocimiento al rector Eber Ruiz Este evento que resalta las tradiciones agrícolas y mineras de la región Reconocerá la trayectoria del rector Como una figura destacada en el desarrollo de estas actividades Lo recibo con todo el cariño Con toda la alegría Porque es un reconocimiento de mis paisanos Yo soy oriundo del corregimiento de La Palmita Del municipio de Las Aguas Y desde luego a uno le reconforta Que los paisanos le den ese estímulo Porque es un estímulo Porque aún nos queda un largo camino por recoger en el sector educativo Y estoy altamente agradecido Y estaré el día domingo allá Acompañándole a la junta directiva A los organizadores Al señor alcalde A la gestora del municipio Social Estamos muy contentos Y estamos muy alegres Y por eso vamos a estar allí En este evento que consideramos Es un abre boca A lo que va a ser el festival Número 41 Este festival se lleva en Las Aguas Del 26 al 29 de septiembre Y de verdad que estamos invitando A todos los amigos A todos los cesarenses A todos los guajiros A todo el país Para que nos acompañen A este gran evento folclórico cultural Porque Las Aguas es cuna de esto Es cuna del folclor De buena gente De cosas maravillosas No solamente es carbón lo que brota Ahí tenemos un torrente De gente buena De gente que brinda Al país Lo que tú menos te imaginas Hoy por ejemplo Estamos en esto Doy gracias al alcalde Gracias a la colonia Agüera Residente acá en Valledupar Porque aprovecho de una vez Para invitarlos Para invitar a todos los abuelos Y amigos Residentes acá en Valledupar Para que nos acompañen Este domingo A las 5 de la tarde En las instalaciones Del centro comercial Guastapurí Plaza A este gran lanzamiento Y de verdad Que es algo espectacular Con esto le estamos diciendo El departamento Las Aguas está presente Las Aguas es Cesar Las Aguas es Colombia Y todos ustedes Son agüeros Bueno Tradicionalmente El festival minero De Las Aguas de Ibirico Es uno de los festivales Más grandes Del departamento El Cesar Y por consiguiente Cada año Cada vez que hay Una celebración Del festival Se hace el lanzamiento Invitando a toda la región Y Valledupar Es el epicentro De todo el departamento Entonces El día El día domingo 15 Queremos ayudar Coayugar Los jagueros Que estamos aquí Residentes en Valledupar Que somos mucho Alrededor de 2.600 personas Que habitamos aquí En esta bella Y hermosa ciudad Ayudar A desplegar A que la gente vaya A que la gente conozca La grandeza de nuestro pueblo A que la gente conozca Lo que se está haciendo A que la gente conozca Lo que está haciendo La administración De los buenos tiempos Por recuperar nuevamente Esa grandeza del festival Porque éramos Después del festival Vallenato El segundo mejor festival Del departamento del Cesar Se ha perdido la tradición Pero llega un alcalde Con el deseo Con las ganas Una junta Promocional del festival Una junta conformada Por gente Con experiencia Y jóvenes Que han venido Decididos A recuperar Esa grandeza Que tiene el festival Por eso El domingo 16 A las 5 de la tarde Vamos a estar Alrededor de 600 700 personas En el centro comercial Guataporí Plaza Difundiendo Lo que tenemos El festival Una muestra Impresionante De folclor De cultura De gastronomía De emprendimiento Vamos a mostrar Una vitrina Cultural Que nos caracteriza Y decirle A todo el departamento De Cesar Y a Colombia Que después Del festival Vallenato Las aguas De Ibirico Es el segundo Festival más importante Del nivel Departamental Aquí en nuestra región Alianza FC Cayó ante el Deportivo Pereira 1 por 0 En un partido Aplazado De la Liga Betplay 2024 Número 2 Disputa Que se dio En el estadio Hernán Ramírez Villegas Fue un buen Primer tiempo Un buen primer tiempo Donde el equipo Inició generando Situaciones Para concretar Pero hemos sido Muy benévolos Perdonamos demasiado Y eso Nos cuesta Recibimos el gol Nosotros ya en el Segundo tiempo Buscamos Tener un poco Más de creación De creación En la mitad De la cancha Pero no la tuvimos Ya Pereira Copa Los espacios En la mitad Se llena más De volantes Y nosotros No tuvimos En todo el segundo tiempo No tuvimos claridad Para llegar al arco rival Eso no nos Permitió Hacer daño Y Irnos hoy Con un resultado Como que ya todos sabemos Aunque el conjunto Visitante Tuvo vocación Ofensiva El equipo Matecaña Se quedó Con los tres puntos De la cancha 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 De la cancha